bueno pues aquí he cargado unos loops de bajo que uno sería este que lo que quiero hacer es sacar las notas midi de los diferentes loops de bajo para utilizarlos en el minitaur entonces haría botón derecho convertir a melodía convierto todos y ahora los arrastro a una pista para seleccionarlos y llevarlos al minitaur entonces era lo que teníamos y ahora vamos a ver lo que tenemos aquí y 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 si tenemos ya el instrumento cargado en la pista lo que podemos hacer es directamente ir arrastrando los loops de audio y te pregunta en que lo quieres convertir entonces le dices en melodía y ya está desde aquí abajo bueno pues nada espero que te haya gustado y como siempre me despido con un fuerte abrazo feliz aprendizaje hasta luego y 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 Gracias.